El tramo Cinco Sur se ubica en el estado de Quintana Roo y se extiende por 67.7 kilómetros de Playa del Carmen a Tulum. En cada uno de estos dos puntos del Tren Maya contará con estaciones para el ascenso y descenso de pasajeros en la estación de Playa del Carmen y en la estación de Tulum. El tramo Cinco Sur es singular porque de más de 60 por ciento de la vía será viaducto elevado, lo protegerá para proteger el suelo cárstico, cenotes, cavernas y ríos subterráneos de la zona. De esta manera específica destaca el puente atirantado de alrededor de 290 metros de longitud que permitirá salvaguardar la cueva Garra del Jaguar. Para la vía en el tramo Cinco Sur se requerirán un millón 484 mil metros cúbicos de balasto, 240 mil durmientes y 14 mil toneladas de riel. También se construyen más de 50 obras complementarias, como pasos de faunas y pasos vehiculares, así como una subestación tractora que es parte de la obra para dar suficiencia eléctrica al Tren Maya y seguridad a la península de Yucatán.